Más allá de una aplicación de una sanción administrativa, que serían 22 mil pesos aproximadamente, es la suspensión definitiva de la licencia. O sea, aquí radica lo más importante ante esta contingencia. Ningún propietario encargado de un negocio, de todos los giros que hay en el Estado, puede abrir ese negocio hoy que está la suspensión. Y si lo hiciera, sería creador a esta sanción. Gracias por ver el video.